Y Ferro tiene una también. Ferro y la pelota. Allí va Heredia. Juan Barça que la pelota casi sin despeinarse. Vos fíjate la tajada. Es una locura lo que hace Juan. Sí, está a un nivel espectacular. Bueno, repaso entonces. Carratún, Niño, Bonasola y Boling. Casasola, Gandulfo, Piso, Elke Karsen.